Hola que tal, bienvenidos al especial de las crónicas y défilas de Chino Pinto de Como en el Cine O de Chino Pinto Ah, lo que fue ¿Por qué se va a Sula? Puta madre Hola que tal, bienvenidos al especial de Como en el Cine Y si están viendo eso, imagino que ya todos vieron la peli Pero comencemos respondiendo a la pregunta que todo el mundo se hizo a la hora que salió de la sala Yo le doy a la jalita el once de todas maneras No huevo, me referiría al chiste del white balance ¿Y qué mierda es white balance? Muchas cámaras de video necesitan un balance sobre algo blanco para que los colores se vean como son Originalmente la broma del white balance no estaba en el guion de la pelicula Pero cuando Pietro Civile fue a hacer el casting, improviso la escena y salio eso ¿Quiste tu white balance? Haz tu white balance Lo primero que tienes que hacer es hacer tu white balance Rolo, ¿por qué se ve a Sula? Ladines, tan original como siempre Tomó nota y escribió su novena y última versión del guion Otra de las escenas que fue improvisada casi su totalidad Fue la famosa A quién te cachas Secuencia en la que los actores no se cansaron de hablar huevadas durante más de dos horas Para que después yo la tenga que editar en menos de dos minutos Ya, ¿a quién te cachas? ¿Manuel Gold o Pietro Civile? Depende, ¿Pietro antes o después de Japir? ¿Qué cabros? ¿Era broma o no? Tío, era... Bueno, mejor hablemos del sound Aunque la película se escribió pensando en el tema Jessica, la genial canción del mítico grupo peruano Vaselina Mientras Ladines corregía el guion, se volvió adicto a él mató a un policía motorizado Y se le ocurrió incluir cuatro canciones de este conocido grupo argentino Más o menos bien, Mi Próximo Movimiento, Guitarra Comunista y Amor en el Cine En total, la banda sonora de Comunicine cuenta con 40 canciones De las cuales 24 son originales La canción de Nico y Ariane en el taxi La del casting Y la de A quién te cachas Son algunas de las canciones producidas por la Sound Factory Y compuestas por Chica Aguirre y Daniel Bongo Ruiz Cantante y compositor del mejor escribido de todos los tiempos Además de Chica y Daniel, las canciones originales son cantadas por Pamela Yosa Nico Saba de Canaco y el Tigre Rafa de la Cuba y por el mismo Bongo Entre las canciones no originales están Los Soropótamos, François Pelló, Río, Los Hermanos Brothers, La Gran Reunión, Los Philips, Leche Plus y también sale la canción Travesti del grupo preferido de Manzanón, Sangre Púrpura Y si se quedaron hasta el final de los créditos seguramente leyeron Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, tres puntos ofensivos, en serio ¿En serio? En serio, en serio No seas pendejo pues Ladines Un día una chica, roommates y de alguna manera los niños son los cortos que alimentan a como en el cine Veamos, este es el corto que hizo Nico en la universidad Y este es el corto que Ladines hizo en la universidad Este es el corto que grabó Nico después de la universidad Y este es el corto que grabó Ladines después de la universidad Ah, y en la vida real ese fue el primer comercial de Ladines como asistente de dirección Donde conoció a su director de foto el Pato Fuster Y a mi nueva futura esposa Micaela Galvez Oye, ¿esa no es la agencia que nos para pidiendo cambios? Sí, y el de medio de Chanchito, el verdadero creativo del verdadero comercial Otra cosa que hace referencia a la vida de Ladines Es que los actores usan al menos un polo de Gonzalo en como en el cine En esa escena Gisela Ponce pensó que el polo decía Lady Ness Cuando en realidad decía Ladines Y ahora las películas y el cine Sí, Tu mamá se comió mi perro existe Es una película sangrienta de Peter Jackson Y Ladines la vio con una flaquita una sola vez También se mencionan a directores y películas como Magnolia de Paul Thomas Anderson El director favorito de Bruno Alvarado Tiburón, referencia improvisada por Andrés Salas Viejos Amigos, escrita también por Gonzalo Ladines y Fernando Villarán Y la película que rompió los esquemas de Ricardo Bedoya El pequeño seductor Yo soy el mejor Se acabó Bueno, y a esas alturas ya habrán visto mi cameo en la pantalla grande Y sabrán que en Manzanón solo salen los agradecimientos Che, Ladines, eres bien paja Bueno, y además también hay otros cameos como El de Pancho Lombardi Julián, que empiece la juerga en Leaspi Alexandra Graña Leslie Shaw Angie Hibaja El Cobra, sonidista de la vida real y personaje recurrente en los cinéfilos Kazoo de Quinsania Peláez, el gordito de mañana te cuento Sergio Yurinovich, de Dioses y Rock and Roll 68 Los chinos de No Somos Chinos Walter Chuyo Y también aparece Malu Gil en el casting La Dani en el corto de Rummits Y seguramente la trivia de este especial no se la sabe ¿Qué otros personajes famosos aparecían en la peli y sus escenas fueron eliminadas? Como tuvimos que cortar un par de escenas Henry Spencer solo pudo estar en el avan premier chupándose todo el pisco Y haciendo preguntas incómodas Él aparecía como prediccionista en la película Recordando sus viejas épocas cuando trabajaba en el cinematógrafo de Barranco El querido boletero Sandro del Arriba Güero Y el Kakash también tenían pequeñas apariciones Bueno, eso fue todo, esperamos que este especial les haya gustado Y chequen la descripción del video porque estamos dejando el fanpage de Como en el Cine y Twitter Que pronto vamos a soltar la canción Bueno, nada, chau Chau Un saludo Padre Un saludo ¡Gracias!